Quiero leerte una noticia, dice que el gobierno no declaró zona de especial singularidad a Cádiz por el buen resultado del plan Marlaska contra los narcos. Pero claro, cuando empiezan a funcionar las cosas, en el 2021 se pide un plan de refuerzo, aunque estaban funcionando las cosas. Pero en el 2022 se elimina el grupo de élite y ahora para tapar huecos, pues directamente el gobierno manda a seis policías nacionales para medio año y sin dietas. ¿Para qué manda a seis policías si no hay un plan efectivo, con gente preparada para ello, con gente con sus dietas en condiciones? ¿Por qué el señor Marlaska hace estas cosas? Mire, Jesús Ángel, como usted ha dicho, el Oconsur, que desactivó el señor Marlaska hace 18 meses, el resultado de 150 guardias civiles dedicados 24 horas al día, los siete días de la semana, consiguió, lo voy a decir para que todos los espectadores lo sepan, 1,1 millones de kilos de hatches, 35.000 kilos de cocaína, 59.000 kilos de marihuana, 2 millones y medio de cajerías de tabaco de contrabando, 12.813 detenidos, 2.100 vehículos incautados, 1.100 embarcaciones incautadas y más de 800.000 litros de gasolina que utilizaban los narcos para sus narcolanchas. Este es el resultado de lo que Marlaska, casualmente, dos meses después de entrevistarse con Marruecos, desarticula, desbaza y que ningún policía y ningún guardia civil lo ha entendido ni lo ha comprendido y, por supuesto, ningún ciudadano con un poquito de sentido común. Nos encontramos hoy que convoca seis plazas sin dietas para, evidentemente, palaudico, unidad de drogas y crimen organizado, para que los espectadores lo sepan, en el cual van a luchar en la zona de Algeciras contra narcotráfico seis policías. ¿Realmente alguien piensa que eso es la solución? ¿Realmente alguien piensa que esos compañeros, por muy profesionales que sean, por mucho que sepan, por muy bien que trabajen y hagan y tengan resultados, van a hacer todo lo que han hecho estos 150 compañeros de Guardia Civil? Pues mire, Susana, ¿qué quiere que le diga una vez más? Yo sabe que soy muy crítico con las cosas que son, cuando hay que decir las cosas que son bien, bien, pero en este caso, desde luego, no se puede permitir que después de dos compañeros asesinados, uno con gravedad, que ayer, a Dios gracias, salió después de la intervención y ha podido salvar el brazo, y que vemos cómo sistemáticamente, aunque desde el 2018 las lanchas, las narcolanchas, están prohibidas, su manipulación, su venta, su compra, están prohibidas, ¿cómo puede ser que desde el jueves estuviesen ancladas seis narcolanchas en el puerto de Arbate? ¿Qué? Habrá que preguntarle, señor Marlaska, cómo puede ser que la ley está para cumplirla, no hace que la cumplan, y luego mandan a morir a dos compañeros por desgracia al mar, con una sodia de cinco metros, a pelearse con narcolanchas de 14 metros y mil caballos de potencia en los motores. Esa es la vergüenza y la pena. Hay un partido político, en este caso el partido de Santiago Azcal, que dice que hay que militarizar directamente esa zona para poder enfrentarse a estas mafias del narcotráfico. ¿Es necesario militarizar? ¿O bien organizada la policía y la Guardia Civil son capaces de parar lo que está pasando? Mire, Jesús Ángel, en el día de ayer, si no me recuerdo, ha salido un correo, se ha hecho público un correo de la Guardia Civil, en el cual dice que los medios para combatir con el narcotráfico están obsoletos, caducos y mal. Lo tiene usted, que las seis fuera a borda, las seis patrulleras de la Guardia Civil, casualmente, durante el fin de semana, estaban inoperativas. Qué casualidad que las seis estén inoperativas. A lo mejor es que no invierte en mejorar esos medios, a lo mejor es que no invierte en que tengamos, o luchemos, o beneficiemos, o quitemos del medio a los narcoterroristas o narcotraficantes. Mire, Jesús Ángel, cuando no se invierte lo que hay, y le voy a poner un ejemplo, ni usted ni yo lo vamos a decir. Si usted escucha a la fiscal antidroga de Cádiz, ese es el mejor ejemplo de lo que este gobierno no está haciendo, porque esa mujer que entiende día a día de lo que está pasando, día a día de lo que está diciendo, y que es la primera que denuncia que no tenemos medios para combatir el narcoterrorismo, o el narcotráfico, no tienen medios los compañeros de Guardia Civil, los jueces no aplican la ley como se merece, y esa es la que lo dice, la responsable de mandar a la cárcel o imputar un delito de narcotráfico a los narcotraficantes, vaga la redundancia, ¿qué quiere que le diga yo, Jesús Ángel? Ahí tiene usted, a pesar de que, como bien sabe, que dijo el señor presidente del gobierno, ¿de quién depende la fiscalía, de quién depende? Pues eso, esta mujer, yo espero que esté mucho tiempo en el puesto, es la que dijo la noche del asesinato de los dos compañeros, que era una vergüenza, que era una pena, que no teníamos medios, que se permitía navegar a las narcolanchas, a la buena de Dios, riéndose de la fuerza de seguridad, y que luego encima, cuando se detenía una narcolancha, los jueces no aplicaban los tres años de cárcel que pone la ley que tienen que hacer por pillar a algunos encima de ella. Por tanto, Jesús Ángel, yo tengo muy claro que la ley está para cumplirla, no se puede saltar nadie en el auspicio de la ley, y el que lo hace, él sabrá por qué lo hace. Pero, desde luego, cuando no ponemos todos los medios en el asador, todos los medios posibles para luchar todos contra aquellos que hacen que nuestros jóvenes se pongan hasta arriba de droga, algo oscuro no quiero pensar que hay, no lo voy a decir, pero, desde luego, una pregunta a Jesús Ángel, a usted como periodista con sentido común. ¿Quién se benefició con la desaparición de Oconsur? ¿A quién benefició la desaparición de Oconsur? ¿A quién beneficia o quién se perjudica sin estar la unidad de élite de la Guardia Civil luchando contra el narcotráfico? Ahí se la dejo para que ustedes lo comenten. Pues, don Alfredo, muchísimas gracias, y, lógicamente, vamos a decir un refrán, blanco y en botella. Blanco y en botella. Dice una cosa el señor Milley, digo Milley, no, el señor Bukele, que estamos constantemente aquí diciendo, dice que cuando un gobierno no combate la delincuencia es que no tenga capacidad de hacerlo, porque los cómplices de los criminales están dentro del gobierno, es lo que dice. Y esto es lo que parece. O sea, el gobierno de Sánchez tiene capacidad para acabar con el narcotráfico, si no quiere hacerlo, no porque no tenga capacidad, sino porque parece que los cómplices están dentro del gobierno. Eso es lo que dice el señor Bukele. Tenemos helicósteros de la Guardia Civil que usted ve, las imágenes siempre van detrás de las narcolanchas, y en muchos casos les obligan a que casi, casi, con el patín, a un polino de riego subida... ¿Por qué no se dispara una narcolancha? ¿Por qué no se dispara? Buena pregunta. Porque es que, ¿para qué voy a coger a un señor? No sé cuánta gente va a policía en un helicóptero, pero a lo mejor van tres o cuatro compañeros tuyos en un helicóptero que son gente, que cuesta un dineral formarlos y se están jugando ahí la vida absurdamente. Cuando de esta rima pueden dar el alto, si no paran, disparan, lógicamente no a matar, sino a por lo menos hundir la narcolancha. Correcto. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Mire, la DEA lo hace, Jesús Ángel. La DEA lo hace, dispara. Además, he colgado un vídeo ayer, colgué un vídeo en el Twitter, en el cual, o en el X, como quiera llamarse, en el cual simplemente con tres disparos hace que la narcolancha se pare. Y luego llega la patrullera de los cuerpos de seguridad, detiene a los traficantes e incauta la droga. ¿Por qué motivo en España se hace que los compañeros de Guardia Civil jueguen su vida igualmente porque cojan con el patín la narcolancha cuando evidentemente ponen en riesgo el helicóptero y la vida de los compañeros que están dentro del helicóptero? ¿Por qué motivo, como usted acaba de decir, no se ordena disparar al igual que en el Golfo o al igual que en los barcos que hacen los chiitas, que atacan ahora, se deja disparar? ¿Por qué en España no? ¿Por qué en España, cuando decimos que la Oconsur ha incautado 1,1 millones de kilos de hachís en dos años, ¿y por qué motivo no se hace que se incaute mucho más? Son preguntas que alguien debería responder, que alguien debería decir, que alguien debería preguntar o hacer, y que desde luego, si no contestan, como usted ha dicho, alguien debería ser responsable, subsidiario de lo que está pasando en el campo de Gibraltar, de lo que está pasando en toda la costa sur de Andalucía y desde luego con nuestros jóvenes a la hora de comer, a la hora de comentar o a la hora de tragar esa droga. Así debería ser.